Le decíamos que íbamos a hablar de Central Córdoba, y Central Córdoba viene de una gran victoria, valga la redundancia, en la ciudad de Córdoba ante Talleres. Un rival complicado, que si bien no tiene unos grandes resultados, no deja de ser siempre un rival complicado. Y para los hinchas de Central Córdoba nosotros teníamos algo preparado, y le voy a dar la bienvenida justamente a uno de los hombres que llegó a ponerse la camiseta de Central Córdoba, y bastante bien lo está haciendo desde su llegada, Enzo. Muy buenas noches, un placer tenerte aquí en esta mesa de deportes. Bueno, buenas noches ahí, buenas noches para todos y gracias por la invitación. Bueno, un partido más que especial me imagino este contra Talleres y lograron una gran victoria, ¿no? Sí, 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 creo que estoy teniendo varios partidos especiales. El primero fue muy especial, no me lo voy a olvidar jamás. Y bueno, después sí, tuvimos un arranque ahí, no esperado, digamos, queríamos sumar más, creo que dejamos puntos en el camino que nos duelen, inmerecidamente. Pero bueno, llegó el premio que fue el partido con Talleres, que hicimos un buen partido y sumamos a tres. Enzo, buenas noches, bueno, gracias por la visita. Creo que primera vez que tenemos un campeón de América en el piso. Sí, creo que sí. Creo que sí. Bueno, hablaste del arranque de Central Córdoba. Te tocó entrar casi de prepo con poco entrenamiento en el equipo. ¿Cómo te fuiste adaptando? ¿Cómo fue esa llegada de equipo y enfrentar, por ejemplo, a Boca tan rápidamente? Bueno, primero, bueno, muchas gracias por eso de lo de campeón de América. También es un momento como muy especial mío, en mi carrera y bueno, no fácil de conseguir y creo que no me voy a olvidar jamás de ese momento. Y después, por suerte, recontra agradecido a mis compañeros, que parte de ellos, un gran porcentaje es de ellos, que cómo me recibieron y cómo me integraron rapidísimo, tanto en lo deportivo y en lo personal, que es muy importante para un jugador eso. Y la verdad que parecía que estaba hace más tiempo en el club, gracias a ellos y al cuerpo técnico y a la dirigencia, pero sentí eso, ese apoyo. Así que traté de aprovecharlo y bueno, de mostrar eso, que la verdad que tenía ganas de llegar y ponerme la camiseta y jugar. Si no me tocaba, iba a apoyar y de donde me toque y bueno, si no, bienvenido sea esto, que me tocó jugar un partido importantísimo, que fue el debut mío en el Madre de Ciudades y la verdad que lo estoy disfrutando. Bueno, buscaste tantos años tu lugar en el mundo y tu lugar en el mundo que terminó siendo Santiago, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Es verdad. Pasé por un montón de cosas, viajé muchísimo y sinceramente siento un poco eso, siento que me pasó eso exactamente, sentí eso el primer partido que jugué. Entré a la cancha y he jugado final de Copa Libertadores, he vivido un montón de cosas, pero ese día y esa victoria fue muy especial para mí porque tenía, bueno, perdón, pero tenía a mis sobrinos, mi mamá, toda mi gente, mis amigos desde chico y bueno, lo disfruté y fue algo muy especial para mí. Sí, disculpen la emoción. No, 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 hay otro detalle, ¿no? Hoy, ¿cómo lo ves al vestuario? No, lo veo bien, como le dije. No, no, te quiero decir, ¿te acuerdas que en una siesta conocimos el estadio? Decías, yo quiero conocer el estadio pensando a lo mejor que nunca ibas a jugar, ¿no? Hace como dos años tuvimos una siesta y me dijiste, está todo, pero el vestuario a lo mejor un poquito grande estaba mejor, ¿no? No, sí, sí, bueno, esos son detalles que... Ahora jugando, ¿cómo lo ves? No, lo veo hermoso, lo veo, siento que es mi casa, lo quiero cuidar, lo disfruto eso porque... Da gusto tirarse, ¿no? Da gusto bañarse, la ducha te abraza, la ducha te acaricia. Pero sí, en ese momento hablábamos para ser más detallista, me había parecido en temas de dimensiones, más que nada porque sé, he vivido y he viajado y... Y conoces. En temas, conozco en temas de dimensiones, de los cajones, de la utilería, mismo nosotros, somos mucho, el cuerpo técnico y... Es que era el vestuario a lo mejor pensado cuando no había tanta cantidad de jugadores como hoy. Claro, también puede ser. Sí. Me tomé el atrevimiento de hacer ese comentario o de hacer esa observación de que la dimensión me parecía media chica, pero no, la verdad que está hermoso y bueno, lo estamos disfrutando. Fuiste la figurita que Rondina siempre buscó. Confío demasiado en vos desde que llegó, Kalinsky, lo quería Kalinsky. Sí, bueno, yo como siempre recontraagradecido, recontraagradecido, sí me llevó un tiempo, analicé un montón de cosas y bueno, creo que la... El lugar en el mundo era aquí. La descripción exacta creo que es esa, no lo... Me sorprendiste con esas palabras porque no lo había... No lo había pensado de esa manera y es así, lo que es el destino y que tenía que jugar acá. Bueno, y este Enzo Kalinsky auténtico y emocionado por momentos, este... Está bueno Enzo porque, a ver, nosotros hablamos con Fede y él siempre marca una anécdota, algo que le tocó vivir con vos, cuando le tocó estar en Brasil, por circunstancias, ese tiempo San Lorenzo jugaba... ¿Contra el Cruzeiro? Con Cruzeiro en Brasil y él tenía pactada con vos una nota. Y quiero contar porque como jugador tu carrera ya habla por sí sola, pero muchas veces hay que remarcar lo que son también estos jugadores que llegan a conseguir cosas y también cómo son como personas. Fede tenía una nota pactada con Enzo y apareció Daniel Fava, si mal no recuerdo, periodista que cubría San Lorenzo y Enzo le dice, no, espera, estoy primero... Con la gente de Santiago. Con la gente de Santiago, por eso quería no dejar pasar esto y eso te marca también como persona, por eso no me extraño que te hayas emocionado al hablar de esto y de tus afectos de Santiago. Bueno, sacándote de esto Enzo y yendo a lo futbolístico, nosotros analizando con mis compañeros también qué le podías aportar a la central, más allá de lo futbolístico, hoy se te ve un jugador mucho más maduro, un jugador con un camino hecho. Digo, hoy en primera, defendiendo la camiseta central, ¿sentís también que te ganaste un hombre, te ganaste? Nosotros decimos, mirá Enzo cómo lo habla el árbitro, cómo lo hablan los rivales, ¿sentís que tenés esta chapa también ganada? Sí, puede ser, lo que sí, no soy un jugador que yo no vivo del pasado, ni por mi nombre, ni por donde haya jugado, la verdad que no, al contrario, yo quiero más, quiero siempre, quiero un poco más. Y por eso no pienso, sí, obvio, me genera orgullo y me hace feliz estas cosas que destacarme, gracias a Dios de haber vivido, de ser campeón de América, o de haber ganado cosas, de jugar en equipos grandes, pero eso ya está, listo, pasó, quedó en el pasado, ahora estoy, este es mi momento, este es el presente, y quiero estar mejor que antes, mejor que cuando tenía 20, 25, quiero eso. Y me siento así, siento que tengo mucho más para darle al fútbol argentino, y qué más lindo que mi lugar, y con esta camiseta, así que ojalá que pueda cerrar ese círculo, o sea, yéndome bien, tanto viviendo, disfrutando este momento, compartiéndolo con mi familia, y con mis amigos, con mi gente, y a la vez que deportivamente también me vaya bien. Te arrastraste con este camiseta. ¿Te imaginabas entrar rápido, digo, en la rotación? Porque el partido de Boca, llegaste, jugaste de titular, rendiste, y encontraste también en Zoraire un socio especial, ¿no? Se complementaron bien rápido. Bueno, sí, sí, siempre lo veía el equipo, siempre lo veía central, pero bueno, no me imaginaba, la verdad que no me imaginaba que iba a ser todo tan rápido, siempre que me ha tocado llegar a algún club, sí, obvio, cada jugador que llega o que viene, siempre se ilusiona, y cuanto más rápido que juegue es mejor. Quería, lo pensaba, uno piensa un montón de cosas y a veces no suceden, por suerte yo lo pensaba, lo deseaba, de jugar apenas llegué y entrenar, que es muy difícil también, entrenar dos, tres días con un plantel y ya jugar un partido encima del partido de la magnitud que jugamos, sea Boca o sea cualquier, ya sea cualquier partido de primera, iba a ser complicado por haber entrenado pocos días, pero lo bueno es eso, que me sentí bien, que estaba con mucha confianza y fue muy rápido, así que mejor, gracias a Dios lo aproveché y lo estoy disfrutando. Hoy está cienso el fútbol argentino, más allá de los planteles y los presupuestos, por ejemplo, que maneja el River Boca, ¿cualquiera le puede ganar a cualquiera? Sí, por eso decía que iba a ser un partido durísimo si me tocaba debutar con cualquiera, no solo si fue especial y todo, porque fue el último campeón del torneo argentino, pero si hubiese debutado con cualquier otro equipo, también iba a ser difícil, se ve en el torneo lo parejo que está, que cualquier equipo le gana a cualquiera, sí a veces hay algunas diferencias tácticas o físicas o mayores ganan localías, pero ya no se ve tanto eso, se ve más un campeonato parejo que está bueno, pero bueno, que es durísimo. Volviste a tu inicio, vos iniciaste con esta camiseta, ¿no? Tu pasión en el fútbol, digo. Sí, sí, en realidad tengo un pasado, primero jugué en Güeme cuando era chico también, y poco tiempo y después ya jugué en central. Vaya a una posición donde pasaron varios desde que se fue el Kili y ninguno alcanzó a colmar las expectativas. Yo creo que eso que repartes entre trabar y jugar le está dando el aire que necesitaba central en el medio. Sí, yo trato de hacer lo que me demanda la posición y tratar de ser un volante completo, un jugador que juega en primera división, en un medio campo de primera división, pienso que tiene que ser un jugador completo, un jugador que tiene que tener roce, que tiene que tener marca, que tiene que tener ubicación y a la vez también tiene que tener juego, porque ya las características hoy en día ya no están tan marcadas como antes. Los equipos antes capaz que tenían jugadores con características más marcadas, digamos un volante central era más recuperador y listo, y entregaba. Y pienso que ahora los jugadores hoy en día para jugar en primera división tienen que ser más completos, tienen que tener juego. Antes los centrales o los defensores era sacarla y que se encargue el enganche y los punta. Y ahora hay mediocampistas que hacen goles, hay volantes, hay defensores centrales que salen jugando con pelota al pie, y me parece bárbaro, me encanta, así que por eso digo que tienen que ser completos los jugadores. Quiero hacer eso y quiero demostrar eso. ¿Eras buen alumno en la primaria? Ese era el otro tema. Enzo, en esto que claramente ha cambiado el fútbol, ha cambiado de manera posicional, de manera táctica, han cambiado los jugadores en esto de querer crecer y ser más completos, ¿qué le agregó Enzo Kalinsky a su juego y este querer ser más completo a aquel Enzo Kalinsky que comenzó? Bueno, creo que eso, la ubicación, prácticamente estar mejor ubicado, y después la marca también, el roce, yo era un jugador que, bueno, en central, de hecho, creo que hay videos, debe haber videos o algo, jugando de siete, jugando de delantero, o de un volante suelto. ¿Dónde jugaban? Te daban la camiseta y jugaban, era otra época. Era otra época, pero era un jugador como más suelto, me gustaba llegar al área y capaz de intentar hacer goles, y ahora es esto de la marca, de lo que decía, que un mediocampista no puede jugar solo recibiendo la pelota y distribuyendo, también tiene que tener eso de recuperación, de roce y de hacerse sentir. Esto queda expresado en el segundo gol del otro día frente a Talleres, porque uno a cero, ustedes, cerca del final, tranquilamente, podrías haber recuperado la pelota, te dabas vuelta y la tocabas a un defensor, sin embargo, encaraste, la abres para la derecha y viene el segundo gol. Sí, 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 por suerte, bueno, sí, me iba a apoyar o iba a asegurar la pelota, pero bueno, cuando vi que me dieron el hueco como para avanzar, para ir para adelante, a romper línea, justo pude... Cuando lo veías en televisión, ¿te imaginabas? Eso es algo que le gusta al entrenador, ¿no? Digo, de romper líneas y tratar de ganar esos espacios. Sí, 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 es lo que nos pide, como nosotros a los volantes, que juguemos y que intentemos esos pases para adelante, romper líneas y para, bueno, para ser más agresivo. Te decías que cuando lo veías en televisión, ¿te imaginabas que en algún momento podías estar en la cancha? Cuando veías antes de llegar a central, lo veías a central en televisión jugando, ¿te imaginabas? Sí, siempre, sí, era algo que me imaginaba. Sí, lo veía lejos, lo veía como que, bueno, en algún momento puede llegar a ser, pero, bueno, está claro, el tiempo pasa. ¿Te posicionaba imaginariamente? ¿Yo jugaría aquí y allá? Sí, sí, no, no, no me imaginaba dónde iba a jugar, en qué lugar de la cancha, nada de eso, pero, bueno, sí, era como algo pendiente que tenía y que, bueno, que ahora lo estoy disfrutando. El próximo viernes será un partido, me imagino que también en especial, digo, por el rival que vas a enfrentar, que también lo conoces mucho, un entrenador que conoces mucho, como Emilito y Argentino Juniors. Sí, también, bueno, por eso decía que vengo de partidos especiales, y, bueno, este también, sí, enfrento a un entrenador que también me ha ayudado mucho, me ha hecho crecer mucho como jugador. Y, bueno, también los chicos, o sea, tuve un año en Argentino, pero también me parecía que estaba más tiempo por cómo me despidieron ellos, cómo me hicieron sentir, no tuve tantos minutos en cancha, no jugué tanto, y la verdad que ellos me hicieron sentir importante en el vestuario, en el club, y eso, la verdad que lo valoré muchísimo, así que ahora, bueno, ahora, ahora voy a estar del otro lado, me voy a enfrentar y, bueno, les quiero ganar. ¿Cómo te imaginas el partido? No, un partido durísimo, porque ellos hacen mucho hincapié en la tendencia de la pelota, tienen muy trabajado, Gaby es un técnico que le gusta mucho salir de abajo, es muy obsesivo en el tema de la posesión, y nos van a querer sacar la pelota y tenerla mucho ellos. Pero, bueno, nosotros venimos mostrando cosas muy buenas, somos un equipo que tenemos variantes, tenemos varias alternativas, por momentos tenemos la pelota y lo hacemos bien, tenemos cada vez más juegos, y también somos un equipo que si esperamos un poco, tenemos con qué contragolpear o lastimar también al rival, así que va a ser un partido... ¿Qué opinas del momento de González Metili? Cuando tomas la pelota, ¿lo buscan a él permanentemente? ¿Es casi como una salida explosiva de central? Sí, él genera eso, no es que también nosotros lo buscamos siempre a él, pero él es como que siempre opción, siempre opción para adelante, y eso es buenísimo. ¿Es uno de los jugadores que te sorprendió del club? ¿Quiénes más te sorprendieron del plantel? No, yo los veo en un nivel parejo, los veo bien, los veo con muchas ganas, me gusta cómo estamos, esa unión que tenemos como equipo me representa y me enorgullece, y sí, después lo veo, Frank como digo, es un jugador que te obliga a dársela, que siempre te tira diagonales, va para adelante, aparte es un jugador que también vuelve, que ayuda a lo que es el retroceso, al recuperar, y eso la verdad que a mí como mediocampista y como compañero me contagia, así que ojalá que siga de esa manera. Enzo, te saco un segundo de Central Córdoba, viendo hoy el poderío de los equipos brasileros, lo difícil que está ganar la Copa Libertadores, bueno, por cuestiones de presupuesto, y más allá de que River y Boca han estado peleando en los últimos años, la última vez que la ganó fue horrible en 2018, digo, toma más valor todavía lo que consiguieron ustedes con San Lorenzo, y aquí te hago dos preguntas, esa es una y la otra si te duele ver este momento de San Lorenzo. Sí, sí, una vez me dijeron, no me acuerdo, pero me dijeron, cada vez que pase el tiempo, cada vez más van a valorar lo que hicieron ustedes, que es muy difícil, y se van a valorarlo mucho más de lo conseguido. Y sí, con el nivel que presenta la Copa Libertadores en un torneo internacional de esa magnitud, la verdad que va a estar difícil que vuelvan a hacer un torneo de esa talla que hicimos nosotros. Y después sí, me duele también ver al club así, porque estuve mucho tiempo también, y sí, no puedo, hay cosas que no se entienden, son el manejo que habrá interno, de ver un equipo grande de la Argentina pasando todas esas cosas, creo que es innecesario, y más que nada por lo deportivo. Como decimos, hay cinco grandes en el fútbol argentino, y la verdad que esto es más un show, digamos, que estén todos bien, que sí, que el fútbol esté parejo, pero un club que viva tantas cosas y que sea tan golpeado, y un club que viví tantas cosas lindas, y lo vi allá arriba, verlo hoy de nuevo abajo no me gusta para nada. Bueno, eso, agradecerte por supuesto el tiempo que nos has dado, desearte por supuesto lo mejor en lo que se viene, y que ojalá tengas muchos años más en primera con Central Córdoba, y que bueno, el viernes se pueda sumar una nueva victoria, que es importante también, ¿no? Sí, sí, sería muy lindo, sería ideal volver a ganar, de local, obvio, con nuestra gente, sería muy lindo dedicarle el triunfo a ellos, y bueno, meter dos victorias seguidas para seguir sumando, así que ojalá que sea así. Antes de terminar, bueno, todo el fútbol argentino habla de la posible llegada Luis Suárez a River, ¿qué te genera que puedas llegar una figura así a nuestro fútbol? No, estaría buenísimo, le da, lo jerarquiza al torneo argentino, un jugador internacional, de selección, por los clubes que ha pasado todo, enfrentar a esa clase de jugadores, a uno lo motiva mucho más, así que ojalá, ojalá, ¿por qué no? Ojalá que esté esa posibilidad, y así lo enfrentamos, y bueno, más lindo sería también que le ganemos. Y un primer cruce también ahí para... Un cruce, un buen cruce fuerte, para hacerle sentir el jugador argentino. Y que le ganemos de visitante, así que... Sí, sería genial. Y lo de alumno, sí, lo de alumno era... Era bueno. Más o menos. Gracias, es un placer, ¿no? Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches para todos.